El alcalde Jorjulín Morán Delgado entregó el nombramiento a Javier Lechuga Jiménez como no director de egresos luego de haber fungido como contralor del municipio. Manejar con eficiencia el gasto público fue la instrucción que dio el alcalde, quien aseguró que se han cumplido con las metas establecidas al inicio de la actual administración. Tener mucho cuidado en el manejo de los recursos, seguir manejando la eficiencia, seguir manejando el control en el gasto y el cumplimiento con los compromisos de esta administración, tanto con proveedores como trabajadores, instituciones, precisamente motivado con los tiempos que vivimos nosotros. Ya estamos nosotros cerrando ciclos, cerrando programas, cumpliendo las metas que esta administración se trazó desde un principio. Esta administración se caracterizó por una planeación integral, una planeación que desde el inicio de ella, ustedes lo recuerdan, desde antes de iniciar la administración, se planteó claramente cuáles eran los objetivos de esta administración, se han estado cumpliendo puntualmente. El ingeniero Ekemi inició con un programa de 100 días de trabajo que se amplió a 200, se ampliaron las metas, se lograron inversiones sin precedentes en nuestra ciudad. Hay obras que ahorita están en proceso y que estamos nosotros comprometidos a concluirlas. Sin embargo, también como hay obras, hay programas que ya se concluyen, hay ciclos que se concluyen y vamos a estar cerrando esto. Nosotros con miras, le reitero, a entregar una administración saneada. Comentó que continuará el recorte de personal en las diferentes áreas del municipio, con el objetivo de reducir 126 millones de pesos la nómina en el segundo semestre del año. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.